Y creo para que Sergio lo vaya pensando, del ejercicio que hemos hecho en terreno, ¿cómo acercar a la comunidad a la entidad? Esa es la gran pregunta que a uno le surge, porque al ser un organismo técnico, como también le pasa a la Comisión de Regulación, pues uno los ve como un organismo muy distante. Entonces, ¿cómo generar esos puntos de conexión atendiendo la utilidad que tiene el experto para muchas actividades del quehacer de la comunidad? Entonces, es una pregunta que está muy relacionada con el nuevo plan de prevención que ustedes elaboraron. Entonces, Marta, ¿cómo avanzamos con eso y cuál es la importancia? Acá tienes tu micrófono también. ¿Cómo avanzamos con eso? ¿Cómo ves esa perspectiva de tener la agencia y cómo evolucionó en tu gestión? Bueno, tuve la fortuna de trabajar en la Agencia Nacional del Espectro desde 2013 hasta 2019. Inicialmente entré a la ANE como encargada del área internacional, con Oscar, y ahí empecé también a trabajar el tema de CIT, el UIT, etc. Y luego ya trabajé como asesora de la dirección y luego como directora general. Creo que ese camino dentro de la entidad le va dando a uno, pues primero el amor profundo a la ANE, pero también como la comprensión de la importancia y el rol de lo que se hace en la agencia, comprender el sentido de tener una agencia especializada. Y para mí ese es uno de los puntos fuertes en Colombia, que coincido plenamente, el espectro es un insumo, es un insumo para las telecomunicaciones y su correcta gestión es un motor, un habilitador de desarrollo. O sea, es clarísimo. Cuando a veces uno no lo ve como ciudadano del común, uno dice, eso tiene que ver, pero es que cuando se toman decisiones que mueven y que atraen inversión, que mueven sectores completos, y no hablo solamente de IMT, de celular, hablamos de sectores satelitales, de sectores, tecnologías como Wi-Fi que usamos todos, tecnologías como incluso el backhaul, o sea, todo lo que tiene que ver con microondas, todo eso pasa por la ANE. Y eso es lo que hace que al final uno cuando va a disfrutar de las comunicaciones, escuchar una emisora, ver un programa de televisión, todo pasa por ahí. Entonces, esa acción muchas veces es como tras bambalinas, pero es que sin eso no tendríamos la sociedad conectada y digital que tenemos hoy. De los grandes retos, Oscar mencionó, se resolvieron algunos. En el tiempo en el que yo estaba, teníamos dos retos muy grandes. Uno era la facultad de policía judicial para vigilancia y control, pues porque podía llegar, se detectaba el caso de un uso indebido del espectro, se hacía toda la gestión, se hacía el proceso, y cuando se iba a hacer la visita, era, pues si no le abrían a uno la puerta, bueno, gracias, hasta luego. O sea, era realmente frenar toda esa labor, labor bien hecha. Ese era uno de los temas, bueno, habían otros, un tema también importante en el sector, que creo que lo han discutido mucho, es el hecho de maximizar el ingreso. En el momento teníamos en la ley que había que maximizar el ingreso, y pues el espectro, si uno lo ve como caja, tenemos una cantidad de casos internacionales que demuestran que eso al final frena. O sea, parece muy interesante recaudar grandes cantidades de dinero con el espectro, pero a largo plazo eso puede tener un efecto negativo. No siempre, también depende de cómo se hagan todos los ejemplos de valoración. Pero ahí lograr hacer ese cambio de mentalidad, de que ya el espectro no es solamente una fuente de ingresos, sino es una fuente de beneficio económico, es completamente diferente. Y creo que el otro tema que sigue sobre la mesa, incluso hoy en día, es la asignación de espectro. Es decir, en el ciclo de gestión de espectro, pues se empieza con la planeación, se va trabajando en la atribución, en algunos casos identificación, como IMTO o ACR LANS, luego se tiene que hacer vigilancia y control, y llega un momento en el que se asigna el espectro, y esa facultad pues no la tiene la ANI. Dentro de esa discusión que se tuvo con el regulador convergente, que fue toda la nueva ley, se analizaron diferentes opciones. Entonces, una era que en el regulador convergente se incluyera toda la función de espectro. Pero ahí lo que quedaba cojo es que también se decía que el ministerio quería seguir asignando. Entonces, yo estuve en todo el corazón de esa discusión, y ahí, pues, acabar la ANI como ente técnico, asesor, especializado, era como volver a antes de lo que les estaba contando, porque ya el ministerio tenía espectro, y era como retroceder en ese sentido. Entonces, digamos que las dos opciones ideales que estaban sobre la mesa era que o el regulador convergente tomara también la asignación de espectro, que fuera tipo ANATEL en Brasil, o IFT en México, o muchos otros CPC en Estados Unidos pero con sus competencias, o que si se mantenía la función de asignación de espectro en el ministerio tal como se hizo, pues que se conservara el carácter técnico y la gran ventaja de tener un asesor especializado para esos temas de espectro. Y incluso en ese momento se revisó el costo de operación de la ANI versus los ingresos del sector, o sea, lo que vale la ANI, no que lo ponga en términos de presupuesto, versus la importancia que tiene en el sector y en el país el desarrollo económico de una adecuada gestión de espectro, pues era, valía la pena. Y creo que eso fue lo que al final llevó a que se conservara la Agencia Nacional del Espectro. Muchas gracias, Marta. Vamos con Miguel, y pues nos están hablando en el 2019, hay un hito muy importante, ustedes se inician con un hito también muy importante, que es la subasta de 4G. Y ahorita vamos a la otra parte de 4G. Entonces, ¿cómo seguimos con esa, con políticas? Esta también se deja por Miguel Felipe, el de todo el plan de gestión del espectro, la gestión que tuvimos y que se está actualizando actualmente. Entonces, ¿cómo, qué agencia recibimos y qué continuamos con esa, en ese desarrollo de la ley 1341? y de cara también a una reforma en el 2019. Sandra, muchas gracias y pues un saludo para todas las personas que participan acá en este evento y para mis colegas panelistas acá. Muy contento de estar acá. Bueno, a ver, durante la gestión que yo realicé del año 2019 al año 2023 en la ANE, pues pudimos desarrollar muchas cosas. Obviamente, pude aplicar pues la experiencia y los conocimientos adquiridos en la industria. Yo vengo trabajando como hace 40 años en esta industria. Trabajé en Telecom, trabajé en ETB, trabajé en la CRC, trabajé con la UIT, trabajé en el ministerio. De hecho, estoy presente en esto desde la creación de la ANE. Cuando Joaquín Restrepo fue nombrado como director de la ANE y luego Oscar, yo estaba como director de industria de comunicación del ministerio y en esa época recuerdo que recién se había expedido la ley 1341 de 2009. El ministerio duró dos años, casi dos años en que no podía asignar espectro porque había que hacer toda una serie de reglamentación. Entonces había, yo recuerdo, yo llego y el primer día me encuentro con que hay 10 mil solicitudes pendientes de asignación de espectro. Eso para mí fue un pacto durísimo y le trabajamos durísimo para hasta dejar eso al día. Ahora bien, ya estando en la ANE recién llego yo, se expide la ley 1978, la ley de modernización del sector TIC que trajo unos cambios pero en particular uno muy profundo que fue cambiar el esquema que tenía el ministerio y particularmente los recursos para el fondo TIC que su objeto era maximizar los ingresos para el fondo TIC por uno que estaba orientado hacia maximizar el bienestar social. La gran interrogante que había es, bueno, ¿y eso cómo se hace? Todo el mundo preguntaba ¿qué es eso de maximizar el bienestar social? Pero la ley lo dice claramente, es a través de la conectividad que traiga de manera indirecta los beneficios para toda la sociedad en el país. Entonces, estando en la ANE trabajamos nosotros en varias líneas de acción. Formulamos la política de espectro que se expidió en el año 2020, en el periodo 2020-2024, que está orientada hacia buscar que el espectro le llegue a toda la sociedad, a todos los campos de la sociedad, a los sectores productivos de la sociedad. No solamente la conectividad de las comunicaciones móviles convencionales, sino a toda la sociedad, al que lo necesite realmente, porque es que el espectro es un componente fundamental, es esencial. Si no lo tenemos, no se puede hacer la comunicación, no se pueden lograr los beneficios de los diferentes proyectos en que trabaja la sociedad. entonces, en ello tuvimos que trabajar nosotros en preparar la valoración de espectro para las subastas. Yo había estado también presente desde el ministerio en las subastas que se hicieron en 2011 y la de 4G que se hizo en el año 2013, y luego volví a estar en la que se hizo la subasta reciente de 5G. Allí pues tuvimos que hacer una serie de simulaciones porque desde ese momento ya se avizoraba las dificultades que se encontraban en general en el sector, las dificultades de tipo económico. Y se veía también en el entorno internacional cómo la tendencia era a bajar el costo del espectro. Entonces, si queríamos lograr que ese espectro se asignara para poder que los operadores implementen las soluciones de red que requiere el país había que llegar a un balance adecuado. Entonces, en eso acompañamos al Ministerio en todo ese proceso de preparación de la valoración del espectro. Hubo otra serie de elementos importantes adicionales en los que trabajamos. Por ejemplo, se trataba de mejorar la conectividad. Se fijó la meta de conectividad en el 85%, que ya se ha dicho en las sesiones anteriores. Pero es que había que llegar a zonas donde no había conectividad. Entonces, se hicieron también las valoraciones de espectro para nuevos enlaces en la banda de microondas para que los operadores pudieran llegar a edad. Es decir, que hubieran unos incentivos para que los operadores pudieran hacer esa conectividad a unos menores costos. Es otro tema importante. Otro punto importante. Yo trabajé durante mi periodo con cinco ministros. un tema que no se movía mucho era el tema satelital. Realmente estaba muy, 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 muy quieto. Entonces, nosotros acompañamos al ministerio desde la ANE y tal vez empujando para que se modernizara el régimen satelital. Eso generó una serie de incentivos también en la contraprestación por parte de estos agentes del sector satelital para poder participar en esos nuevos proyectos. Hoy en día hay una oferta mejor en la parte satelital. Por otro lado, se trabajaron una serie de proyectos para generar incentivos para el uso de espectro, sobre todo en regiones no conectadas. Por ejemplo, usos de bandas de frecuencias para operadores móviles en bandas que no se han venido usando, como la banda de 900, por ejemplo, que se pueden implementar redes por las comunidades. Así que, bueno, en general nosotros desarrollamos una serie de proyectos y en el año 2022 desarrollamos una serie de proyectos para los sectores productivos, 24 proyectos que se vienen desarrollando gradualmente y entre otros tienen que ver también con el uso compartido de espectro, con muchos incentivos para toda la industria. Entonces, nosotros nos acercamos desde la Agencia Nacional del Espectro a los diferentes sectores productivos para ver cómo ellos pueden potenciar sus soluciones de comunicaciones máximo en aquellas zonas donde no llegan los operadores convencionales. Yo voy a dejar hasta acá parado en otra oportunidad. Entonces, y Sergio, entonces, frente a este recorrido ¿con qué llegamos y a dónde vamos con la agencia? ¿Cuál es la visión también que vamos con la agencia? Porque, buenos días para todos. Ayer que estaba con Óscar y Marta en las reuniones de COM7 les decía que yo iba a estar aquí en desventaja porque llevan a ser como siete años de Óscar en la dirección, Marta como tres años, Miguel cuatro y yo apenas un poco más de tres meses. Pero, pero bueno, pero realmente no soy tan nuevo en el asunto. entre el año 98 y 2003 yo fui director en el ministerio y en ese momento en la dirección mía tenía la responsividad de lo que hoy en día es la DICOM, la dirección de industria y lo que hace la ANE. es decir, que realmente ya tuve, digamos, esa experiencia y después como consultor realmente a lo largo de los años he tenido oportunidad de trabajar en bastantes proyectos también con la agencia. De todo lo que han mencionado creo que hay muchísimo tema pero voy a tratar como de referirme a algunas cosas. Óscar, por ejemplo, mencionaba el ciclo de la asignación de frecuencias pensando en ese para dónde vamos. Desde el punto de vista de distribución de funciones si bien es cierto que desde la creación de la ANE hasta este punto ha habido por lo menos un par de ejercicios de redistribución de funciones y la ANE ha ido asumiendo algunas que antes del ministerio y también de la agencia de la ANTB. Resta, por ejemplo, efectivamente poder cerrar el ciclo de asignación de espectro no para todos los casos. Óscar mencionaba excluiría de IMT yo también excluiría los sistemas de radio las frecuencias de radio difusión sonora y televisión efectivamente. Si bien el espectro o los análisis básicamente son técnicos pues no hay que olvidar que también es un mecanismo para el cumplimiento de los objetivos de política pública de manera que creo que tanto IMT como Radio Difusión Sonora pues son son muy importantes en esa labor digamos de política del ministerio. Pero en todo lo demás los enlaces punto a punto los sistemas de radio convencional y demás yo creo que perfectamente la ANE debería estar en capacidad de cerrar ese ciclo de asignación. También agregaría en temas de vigilancia y control por ejemplo la verificación de algunos parámetros asociados a la calidad de prestación de servicios pero que son verificaciones eminentemente técnicas como por ejemplo verificar la cobertura de los sistemas de telefonía celular que efectivamente se esté cumpliendo con los niveles de señal a ciertas distancias bueno cada subasta de espectro ha traído como sus condiciones particulares pero ese tipo de verificaciones requieren de equipos y el que tienen los equipos es la ANE no el ministerio hoy en día de hecho la ANE lo hace pero bajo unos convenios interadministrativos con el MINTI que implica que se transfiera unos recursos es decir realmente surge una serie de complicaciones administrativas que si eso estuviese definido claramente en la distribución de funciones pues lo facilitaría otras cosas que mencionan el tema de valoración de espectro efectivamente creo que es muy positivo que en este momento estemos hablando de buscar la maximización del bienestar social y no la maximización del recaudo además que creo que nosotros tendremos en esta nueva etapa también enfrentar la coyuntura que tenemos hoy en día el sector ha venido está en este momento en un momento de crisis y particularmente si uno revisa los operadores de los servicios móviles esa disposición de pagar grandes sumas de dinero por frecuencias hoy en día ya no existe es apenas comprensible tener más espectro no les va a implicar a ellos más ingresos y sin embargo si tuvieran más espectro sí podría mejorar la calidad de la prestación de los servicios es decir que en este momento deberíamos nosotros empezar cómo podemos hacer para asignar más espectro que en últimas generaría mejores condiciones en cuanto a la calidad de prestación de los servicios pero por otro lado toca todavía lidiar con las discusiones no es que la contraloría es que toca si uno baja el precio el año pasado preparando la subasta la subasta que realizamos en 2023 en ese momento estaba trabajando como asesor del ministro yo venía ya de 20 años de trabajar como consultor y volví al sector público y en las discusiones de preparación de la subasta en diferentes temas surgía la opción A, la B y la C y de pronto uno decía la B es la mejor pero alguien decía no, pero es que la contraloría entonces al final de cuentas no se tomaba la mejor decisión sino la que pudiera ser más fácil defendible frente a la contraloría y seguramente esa discusión la vamos a tener al revisar los modelos de evaluación de espectro pero yo creo que pues sí es importante revisarlos no solo en los temas IMT sino también en otras valoraciones como los enlaces punto a punto como los sistemas punto y multipunto también que entre otras cosas se vienen aplicando unas fórmulas yo recuerdo en el año 99 surgieron en esa época antes de esa época se calculaban algunas contraprestaciones dependiendo de la cantidad de terminales que estaban haciendo uso de una frecuencia entonces llegaba una empresa de taxis y decía que iba a tener 100 móviles entonces con eso se calculaba si iba a tener 50 con eso se calculaba eso se transformó para hacer un cálculo dependiendo de parámetros técnicos y objetivos como el ancho de banda la población digamos existente y bueno pero se definieron una serie de parámetros que nadie sabe dónde salieron de hecho digo que yo recuerdo alguna vez trabajando con el ingeniero William Pedraza quienes llevan acá tiempo él llegaba no ingeniero que yo ya vi la contraprestación la contraprestación para punto a punto tiene un comportamiento como una exponencial decreciente tal cosa pero es que aquí pasa y me puse yo a prueba y error ajustando algunos de los de las variables de las constantes que estaban metidos en la fórmula y así a prueba y error en algún momento eso fue cambió pero en en otro momento no recuerdo exactamente qué año volvieron otra vez y llegué los mismos numeritos que yo puse hace como 20 años y si me preguntan es decir nadie en el mismo ministerio sabe eso de dónde salió y lo cierto es que viene esa historia y hay un temor en proponer algo que baje esos valores y siempre porque detrás está la Contraloría hoy tenemos a favor tener un un principio en la ley que diga maximizar el bienestar social en lugar de maximizar el ingreso para el Estado que creo que es un punto favor y bueno ahí ya me estoy extendiendo mucho pero aquí podría seguir voy a voy a digamos que que viene que viene es decir Miguel Felipe mencionó algunos algunos logros yo inclusive podría agregar otros que de lo que veo que de esa gestión de toda la historia pero pero que viene primero enfrentar esa esa conyuntura que les estaba comentando la ANE es la encargada de hacerlos de desarrollar modelos de valoración de espectro y definitivamente tendremos que acomodarnos a esa nueva realidad la ANE ha venido evolucionando desde el punto de vista de sus herramientas de tipo técnico pero creo que también estamos en un momento una gran oportunidad de recurrir por ejemplo a la inteligencia artificial para mejorar las capacidades en cuanto a control de espectro tanto en el análisis de información y de pronto teniendo una expansión muy grande de nuestros sistemas de medición recurriendo a dispositivos de medición de bajo costo la ANE con el paso del tiempo ha ido aumentando digamos su cobertura desde el punto de vista de capacidad de medición pero yo veo que allí tenemos una una oportunidad muy importante en fortalecer esas capacidades igualmente ese tipo de instrumentos también pueden ser muy útiles en los procesos de gestión y análisis de tipo técnico en el momento en que se están decidiendo las asignaciones de frecuencia y todo eso en conjunto contribuye creo que va a ser un insumo muy importante para tener una mayor participación en los escenarios internacionales creo que la ANE ayer justamente hablando con algunas de las personas que nos visitaban de otros países que estaban en las reuniones de Comcitel decían es que en Colombia es el único país de la región donde nosotros tenemos un interlocutor técnico con el que uno se pueda referir a todos los temas de espectro y eso me parece muy valioso desde esa época anterior que yo les decía que había pasado por el ministerio en el ministerio en esa época no se desarrollaban los estudios que hoy en día se la han y creo que además que puede fortalecer muchísimo eso que nos sirve no solo internamente sino que nos sirve para posicionarnos internacionalmente y ser con toda seguridad un referente de buenas prácticas en gestión de espectro por lo menos a nivel regional y por qué no inclusive en un escenario aún más amplio por fuera de las Américas esas son pues tareas digamos que estamos ya trabajando para afrontarlas para realmente evolucionar en esa dirección y pues bueno podría seguir hablando pero te devuelvo el micrófono para que nos preguntara aprovechando que está Oscar entonces queremos conocer qué es lo que está desarrollando el tema de espectro como visión de como vea todos los organismos entonces cómo lo estamos haciendo esa visión de una mejor organización y planificación del espectro a nivel del continente de pronto para entender un poco cómo funcionan los comités constructivos qué es lo que significa el comité constructivo permanente 2 es muy largo al final es de espectro radioeléctrico y satélites es que los 34 estados miembros presentan propuestas de diferentes tipos y también hay una serie de miembros asociados aquí hay uno que es muy activo justamente presente y los países 2 y ahí porque tengo aquí al lado la otra que es miembro parte de los 110 miembros que tenemos nosotros en la que se discuten todas las 41 de espectro y se definen no solamente hay varios grupos de trabajo hay uno sobre la gestión de espectro otro sobre las nuevas tecnologías otro sobre las conferencias mundiales de radiocomunicaciones y nosotros estamos discutiendo aquí todavía qué hacemos con el 4G pero ya estamos allá estamos revisando el 6G se está definiendo ya y precisamente debemos tener un acuerdo en las Américas de qué es lo que se va a hacer en cuanto al 6G para irlo a defender en las conferencias mundiales entonces habitualmente porque ustedes lo que tienen en sus teléfonos para que les funcione esto ya lo definimos y lo realizamos en la CITEL hace 8 años más o menos entonces es más o menos para que vean cómo es el proceso de lo que ocurre una vez cada región en el mundo define esto se hace acuerdos interamericanos y vamos a discutir a defender frente a otras regiones entonces llegan los de Europa con la posición los de la confederación rusa los RCC APT los de Asia Pacífico y ahí están las discusiones hasta que llegamos a unos acuerdos después de cuatro arduas semanas de trabajo y se cierran las condiciones de modificación del reglamento de radiocomunicaciones a nivel mundial entonces ¿qué se está realizando? no puedo decirte una cosa porque inclusive son cuatro semanas para definir en qué tema nos vamos a enfocar porque son tantos los temas que definitivamente no es posible ¿qué es lo que está de modo que se escucha? pues obviamente la inteligencia artificial conexiones comunicación directa dispositivo que es comunicación directa satélite al terminal del usuario eso es como de algunos de los que están siempre hay un tema que nos dice aquí nuestra colega de aplicaciones adicionales que se utilizan y dentro de un proceso que se trabajó que inclusive fue el objetivo de un panel especial que tuvimos ayer es unas condiciones o lineamientos básicos que deben utilizarse en los países para que se pueda asegurar que se utilice eso en las poblaciones entonces es asegurar que y como hablaba Miguel Felipe respecto al tema satelital que se asegure que están adecuadas las condiciones no solo en Colombia sino en todos los países respecto al cambio que se está presentando desde hace ya años en la que se da un permiso para un satélite que era un estacionario pero cuando tenemos los Leo que son 10 mil 15 mil 20 mil pues es absurdo que pueda requerirse esa cantidad de permisos o que lo que se paga por uno solo se paga por 10 mil y lo segundo asegurar que en los países no sea solamente un operador que ya sabemos que es el que está operando y llevando por delante el mercado sino asegurar que por lo menos hayan dos otros una segunda alternativa ojalá tres pero es una de las condiciones importantes para asegurar en lo que se está haciendo aquí seguimos hablando de compartición respecto creo que empezamos a hablar de eso no sé si hace 15 o 20 años no se ha podido sacar no es nuevo pero yo diría que haremos una fiesta cuando finalmente logremos que esto salga porque llevamos tanto tanto tiempo y cuando ayer anunció Sergio que van a publicar pronto el borrador de decreto que lo está revisando en serio creo que me avisa que salga presidencia apenas salga toca hacer una fiesta y una fiesta que no se imaginan porque llevamos demasiados años esperando que salgan este tipo de cosas yo quiero retomar un poco la inteligencia artificial que está diciendo Sergio estamos tratando de ayudarle desde la agencia y con otros aliados para justamente a través de recursos de grants buscar aplicaciones para hacer aplicaciones utilizando inteligencia artificial para la aplicación esos son los temas que está trabajando también esta semana justamente se estuvo discutiendo en los 13 países en el comité directivo en el CONCITEL era una declaración inicialmente ahora está a nivel de resolución y se va a llevar a la asamblea general de la OEA para que queden los lineamientos para las américas en cuanto a inteligencia artificial y tú preguntabas algo a Sergio que no le quedó el tiempo para hablar sobre el tema de entrenamiento y explicar y demás yo creo que eso es importante y quiero volver con Sergio claro yo estudié con el anterior régimen de usuario yo hice la especialización en el 2007 en la universidad y pues la aproximación al espectro era muy densa y demás y lo vemos ahorita cuando ya en el ejercicio profesional nos hemos acercado más a la trascendencia de importancia que tiene el recurso pero ya con el ejercicio en terreno cuál es cómo acercar a la ANE a la comunidad para que no le vean con esa función de que me decomisa los equipos no permite o sea decir la ANE me viene a como una fiscalía me está o sea que sé que la política ahorita de prevención está más orientada a ese tema pero cómo hacer esa labor de acercamiento y pues obviamente si nos puedes acá dar en primicia pues el tema del uso compartido porque es algo que sea demandado por esta industria y pues obviamente para hacer más eficiente el recurso entonces empezaríamos y luego quería con Marta y con Miguel Felipe desde su visión ya de directores que más le hace falta a la agencia en esta labor y pues nosotros en unas recomendaciones que le estamos dando a un ejercicio académico que estamos haciendo con la ANE la trascendencia y la utilización de estas tecnologías para la detención de usos y que les permitiría para procesos particularmente de radiofusión donde se puede mandar y se puede hacer más uso eficiente del recurso bueno por donde empiezo bueno el uso compartido ese proceso Miguel Felipe debe tenerlo claro porque creo que empezó en 2022 si no estoy mal lo que condujo al decreto que en este momento estamos esperando que salga de presidencia este decreto si bien yo todavía diría que no es perfecto tenemos que avanzar en ahondar en esas posibilidades de compartición pero digamos que es un buen primer paso básicamente lo que allí se establece son las condiciones para poder para permitir la compartición de espectro que haya sido previamente asignado a sistemas IMT básicamente el espectro que hoy en día tienen los operadores de telecomunicaciones móviles con cobertura nacional es decir eso es la banda de 700 la banda 850 1900 AWS 2500 y recientemente también la la de 3500 MHz el decreto lo que abre es la posibilidad de que ese espectro se comparta sin que se transfiera la titularidad del permiso es decir la titularidad del permiso desde el punto de vista de las obligaciones permanecen en cabeza del asignatario inicial pero abre la posibilidad para que otros agentes que inclusive podrían ser también proveedores de redes de servicios móviles utilicen ese espectro o algún agente distinto que podría ser un pequeño ISP o inclusive podría ser una comunidad en donde no va a ser en todos los municipios del país está limitado a aquellos municipios que son calificados por la CRS con un desempeño incipiente medio bajo ya no recuerdo bien la escala pero más o menos eso reúne el 90% de los municipios del país donde reside el 37% de la población colombiana es decir que vive en las zonas más alejadas y donde hoy en día pues no se han satisfecho sus necesidades de telecomunicaciones ese decreto digamos que abre la posibilidad a tener por lo menos una alternativa adicional para proveer servicios de telecomunicación utilizando sistemas inalámbricos como mencionaba pues en este momento estamos en la última fase digamos del trámite administrativo esperando que salga de presidencia con respecto al otro tema el acercamiento a la comunidad cuando uno habla de la comunidad bueno hay varios temas pero hay uno en particular que creo que a lo largo de la historia siempre ha sido complejo y es la radiodifusión sonora radiodifusión sonora siempre existen muchas comunidades muchos interesados en prestar servicios de radiodifusión sonora y es algo realmente difícil de controlar la agencia este año empezó un trabajo que hemos denominado ANEL en las regiones venimos realizando una serie de talleres justamente la semana entrante el próximo miércoles vamos a estar en Popayán es el sexto que realizamos durante este año donde lo que hemos buscado es unos espacios en asocio con las administraciones locales y también con algunas universidades para hacer una convocatoria de los interesados de la zona para poder compartir un poco sobre la normatividad sobre las tareas que hace la ANEL sobre las implicaciones del uso no autorizado del espectro que empieza por sanciones de tipo administrativo pero también puede tener consecuencias de tipo penal que no siempre eso es conocido por quienes hacen uso de espectro sin la debida autorización en ese tipo de espacios que seguramente vamos a continuar en el año entrante creo que es apenas un granito de arena realmente es difícil llegar a todas las regiones y a todos los interesados pero pues es un avance en esa dirección por otro lado con el servicio de radiodifusión sonora el ministro anunció hace algunas semanas en un evento que hubo en Armenia la intención de asignar 300 nuevas emisoras comunitarias realmente desde el punto de vista de la ANE pues ojalá se cumpla ojalá se cumpla porque eso significa ocupar más frecuencias con personas o entidades debidamente autorizadas luego también le restringe o le limita el espacio a quienes quieran hacer el uso sin la debida de autorización es decir que realmente son varios los mecanismos y las tareas por hacer para mejorar las condiciones de uso de espectro y seguiremos pensando en otras opciones que nos ayuden a divulgar la tarea de la ANE y a que la gente conozca cuáles son las reglas y las condiciones para hacer un uso adecuado del recurso comparto sobre estas aproximaciones ya vi la mano de la doctora Solmarina no sé si el doctor Felipe quiera comentar algo pero que le hace falta a la ANE frente a esta evolución ya de 15 años ya es una quinceañera no pues empezó nace con la ley pero técnicamente no es quinceañera porque la agencia como tal empieza a operar a partir del 2012 si no estoy mal pero hay una modificación cuando ya le da la naturaleza a la agencia con la proliferación de las otras agencias que se crean en la administración Santos pero sí porque hay una cantidad de agencias que también uno cuestiona que son otras discusiones y más es un tema de derecho administrativo pero uno sí cuestiona por qué vamos con la figura norteamericana de tener agencias cuando tenemos comisiones entonces nuestra estructura administrativa se migra mucho de la cultura norteamericana con las agencias y las office y todo lo que tiene este sistema jurídico entonces ¿qué nos hace falta en esa ya próxima adolescencia? entonces bueno yo creo que digamos hay muchas cosas que ya están sembradas es continuarlas y me parece fundamental esa continuidad uno es el carácter técnico que caracteriza a la ANA o sea ese es el que le pone el sello de calidad para mí eso es fundamental que se mantenga esa experticia técnica es decir cuando la ANA da un concepto y dice miren nosotros analizamos este caso y se debe hacer así es que todo el mundo sepa que viene de un análisis técnico creo que es importante seguir trabajando el tema de datos es decir hace muchos años y creo que todos hemos pasado por ese proceso de lograr cerrar el ciclo de toda la información que se recolecta de vigilancia y control que sea un insumo fundamental para la planeación Sergio lo mencionaba con lo de inteligencia artificial pero yo veo a nivel mundial porque yo trabajo con entidades de espectro de todas partes y creo que eso es algo que está ahorita muy a la vanguardia es decir cada vez tomar decisiones más respaldadas en datos no solamente en proyecciones y en podcast porque uno proyecta lo que sea pero cuando va a ver la realidad y qué es lo que de verdad está pasando eso es un insumo muy importante para decisiones acertadas para mí la agencia también es el punto neutro entre el aspecto de política pública y el aspecto de lo que requieren los usuarios entonces yo creo que la ANE también está llamada a ser la que cuestione muchas cosas que se repiten y se repiten y se repiten y la ANE es la que decir bueno cuál es la prospectiva cómo estamos analizando de verdad muchos casos y ser ese ancla técnico ojalá también y soporto completamente lo que comentó Sergio se pueda avanzar en los procesos de asignación o sea la ANE tiene la capacidad para poder recibir funciones de asignación de espectro en muchos casos tal vez no en todos pero sí en muchos casos y hacer que esos procesos sean más expeditos y sean mucho más transparentes para los usuarios mucho más ágiles y le damos la palabra a Miguel para luego darle las dos preguntas que haremos desde el podcast gracias Sandra bueno yo quisiera irme un poquito al tema de las discusiones que hubo en las presentaciones o en las discusiones previas a esta ¿sí? fue muy interesante una gran preocupación pues sobre el futuro ¿qué es lo que se debe hacer en el país para que realmente se pueda profundizar la conectividad en el país? y digamos también que la gente la sociedad en general desarrolle las habilidades las capacidades para poder explotar esa conectividad pues bien mi punto de vista es el siguiente yo personalmente pienso que los operadores que hay en Colombia son operadores de nicho entonces si vamos al campo de los móviles son móviles no más los que trabajan con fibra óptica son fibra óptica los satelitales la parte satelital pero es que hay que tener presente que la conectividad en las zonas más fáciles del país pues está hecha en las ciudades aunque todavía faltan algunas partes de las ciudades alguna parte de la periferia pero digamos que de manera general esa conectividad está hecha y como sabemos a medida que nos alejamos de los centros donde está la población la población que queda por conectar es cada vez más dispersa las distancias son más grandes pues por supuesto que los costos de implementación de soluciones pues son mucho más altos ¿sí? los retos técnicos también son muchísimo más grandes ¿sí? y normalmente la población que está más alejada es la población que tiene menos recursos entonces nos enfrentamos a una situación en que los costos por usuario de conectividad es mucho más alta pero los ingresos que eventualmente pueden tener son mucho más bajos entonces aquí hay que trabajar en buscar soluciones que sean diferentes a las tradicionales difícilmente lograríamos llegar con conectividad móvil a todo el país es decir no hay una solución única para cualquier región del país hay que buscar soluciones alternativas que hay que acudir a esquemas que realmente hagan viable desde la perspectiva económica esa conectividad entonces hay que recurrir a temas como ya dijimos que hayan incentivos para esa conectividad como ya vimos el tema de conectividad con microondas zonas donde no hay conectividad entonces bajar se bajaron los costos ¿sí? espectro de uso libre donde sea necesario está la banda de 6 gigahertz está la banda de 900 y así hay muchos donde también se bajan costos temas como por ejemplo hay operadores que tienen licencias de alcance nacional pero que no conectan todo el país entonces lo tienen en muchas regiones del país lo tienen pero no lo usan ¿sí? pero si hay alguna gente que pueda usar ese espectro que lo necesite para tener esa conectividad pues es una oportunidad de oro para poder encontrar una solución ¿sí? y aquí es donde estamos trabajando justamente en el tema de la compartición de espectro buscar el mecanismo para que el que tenga espectro y no lo use pues realmente lo pueda compartir con otros ¿sí? ahora no solamente compartir los temas asociados a espectro hay que mirar otras alternativas por ejemplo las redes de fibra óptica con el doctor Alfredo de Luque que estuvimos el año pasado en Estados Unidos veíamos como el plan de conectividad nacional en Estados Unidos por excelencia es la red de fibra óptica curiosamente la FCC ha implementado soluciones de información geográfica para ubicar cada 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 habitante del país y poder desarrollar proyectos o por lo menos plantearlos proyectos de conectividad con fibra óptica ¿sí? y con los recursos que maneja la FCC asigna esos proyectos ¿a quiénes? a los operadores que son los que tienen el expertise ¿sí? y entonces dan los recursos para que se haga esa conectividad ¿sí? aquí puede pasar lo mismo hay que buscar alternativas que nos permitan entre todos encontrar las soluciones más adecuadas unas con una combinación entre fibra y comunicaciones inalámbricas entonces ¿a qué voy yo? a que realmente nosotros y hablo más de la Agencia Nacional del Espectro debe ser un actor muy activo ¿sí? en ese proceso de la prospectiva de lo que se busca que se quiere en el país entonces el ministerio en conjunto con la CRC con la ANE ¿sí? trabajar conjuntamente para el desarrollo de esa prospectiva adelantar proyectos por ejemplo de prefactividad técnica y económica para ver qué tipo de solución es la que se busca y también qué acciones hay que implementar desde el lado de la política como desde el lado de la gestión del espectro la planeación y la gestión del espectro como también desde el lado de la regulación entonces desde mi punto de vista una de las tareas grandes que tiene que adelantar la ANE es trabajar conjuntamente con el ministerio y con la CRC sobre cuál es el tipo de solución orientado a la política pero también tener esa prospectiva para lograr esa colectividad porque es la más difícil de todas definitivamente ¿sí? ahora bien ese es un punto en el que quiero mencionar el otro punto y muy brevemente es el tema de la parte de datos cada vez más hay que hacer más mediciones hay que usar la información para la planeación para los diferentes trabajos que hay que hacer y la ANE se enfrenta a que recoge mucha, mucha, mucha información a partir de estaciones de monitoreo ¿sí? y hay que procesar esa información entonces estoy de acuerdo con Sergio en uso de técnicas para análisis de datos inteligencia artificial lo que sea pero hay que usar hay que usar más esta información creo que es una labor muy importante y por supuesto el tema de la asignación yo creo que eso ayudaría muchísimo a que este tema sea mucho más ágil a promover también la innovación en el sector y en la industria porque se quedan todas esas funciones concentradas en una sola entidad si no quería mencionar algo cuando Miguel se refiere a todas estas zonas de difícil conexión en este momento y Oscar sí que lo voy a tener muy claro uno de los puntos que ha generado mucho debate recientemente tiene que ver con las comunicaciones satelitales hay toda una discusión entre los los sistemas de órbita baja y los y los operadores de los sistemas geoestacionarios unos quieren que se revisen las normas los otros que ojalá no se toquen pues nosotros en la ANE entonces estamos viendo como nos involucramos en esa discusión además porque realmente es una buena oportunidad de generar contribuciones para esa discusión internacional esta semana es decir hoy tenemos una reunión preliminar y la semana que sigue se formalizan algunos detalles vamos a empezar una serie de pruebas técnicas en Colombia con Starlink y con un operador geoestacionario justamente hacer unas pruebas con emisiones haciendo unos incrementos de potencia cuando los satélites de Starlink estén cruzando por encima de Colombia para generar información que esperamos pues contribuya con esa discusión internacional hemos también tenido algunas charlas con algunos de los operadores satelitales interesados en los servicios directo y digamos que de ahí fue que vino mi intención de conversar cuando Miguel hablaba de soluciones y ver hacia el futuro y yo creo que el direct to device pues ya es una realidad básicamente eso es comunicación desde un satélite directamente hasta nuestro terminal celular común es decir no es un teléfono satelital sino hasta nuestro celular común y esto por supuesto pasa por esa convivencia entre los sistemas de órbita baja los gestacionarios la realización de pruebas de tipo técnico conversando con alguna de estas empresas seguramente los lanzamientos comerciales que ya se ven algunos para el año entrante a nosotros nos va a tomar algo más de tiempo porque las constelaciones empiezan a ponerlas en órbita desde los polos y se van acercando al ecuador pero queremos en la ANE meternos en esa discusión y ojalá hacer todas las pruebas técnicas que sea posible dentro de nuestro territorio para poder generar análisis y contribuciones para llevar a CITEL para llevar a UIT y por supuesto pensando en que al final eso genere esas alternativas de comunicación para esas zonas apartadas donde es muy complejo llegar con un mecanismo distinto de comunicación dos bueno dos preguntas la doctora Solmarina Fabián que acá lo tenemos pero creo que la universidad que hizo su tesis doctoral sobre comando y control también en temas de gestión de espectro entonces hay unos temas otras discusiones que van a entrar tienen que entrar a analizarse sobre la evolución de cómo gestiono el espectro y cómo la visión también que tenemos de las diferentes autoridades sin desconocer toda la labor que ha hecho la ANE en esas revisiones y que ya con el acercamiento ya profesional uno entiende cuál es la trascendencia de tener un organismo técnico de la naturaleza que tenemos actualmente en el país la doctora Solmarina y con Fabián cerraríamos este paso gracias yo lo que he aprendido de espectro lo he aprendido de los encuentros que ustedes hacen cada año y en los escritos de doctora si no no le escucho y todo lo demás en las tesis pero quiero hacer dos preguntas y se las quiero hacer a Oscar y son dos una relativa a lo que dijo Sergio al final y es Starling la primera puede tener competencia y la segunda es su opinión y por eso te la hago a ti pues porque sos internacional no quiero comprometer a los colombianos sobre el aviso ayer de poner un satélite espacial con fines civiles entre España y Colombia que eso fue un anuncio que hizo el presidente Petro en el día de ayer esas dos preguntas gracias no querías comprometer los años pero a mí sí entonces suena como a ver te ayudo de lo que yo firmé allá y por lo que inclusive puedo hablar menos respecto a estos temas pero vamos al primer punto que es el punto que tiene mucha relación con lo que estaba empezando lo que estaba diciendo Sergio y la discusión internacional es respecto a las interferencias que hay de los satélites geoestacionarios con los geo con los Leo y muchos de los operadores que eran solamente geoestacionarios son justamente los que se oponen al proceso de que los Leo estén operando ¿qué está pasando en el mercado el proceso de integración? así como está ocurriendo con muchos de los móviles hay integración de los satelitales inclusive uno ve el cambio de postura de muchos de los que eran geo y que se dan cuenta que si no van a Leo van a quedar por fuera del mercado y han integrado compañías y ya no están diciendo eso ahora están diciendo hagamos pruebas miremos como qué potencia hasta qué punto se puede y ya no con la postura y que no podemos permitir que los Leo o colocando trabas para que los Leo funcionen entonces aquí funciona igual que hemos visto en los móviles exactamente lo mismo y posturas en un sentido u otro o dependiendo del país igual cuando estaba en regulación que me tocaba presentar a mí posturas para un país o para el otro pues uno escribe según lo que convenga definitivamente pero eso es efectivamente para entender un poco lo que está de fondo en estas discusiones técnicas al final es técnicamente que se pueda hacer para que puedan funcionar los diferentes satélites competencia para Starlink es la que todos esperamos es la que quisiéramos que pasara que ha ocurrido que había una limitante y es que ellos son expertos no solamente en los satélites Leo sino también en la lanzadera los cohetes que llevan los satélites y siendo los primeros que tuvieron la capacidad que un cohete que lanza regresara a la tierra y no se perdiera y están hablando de cientos de millones de dólares que se están recuperando entonces le da una competencia frente a los demás que ninguno tiene y que muchos de ellos contrataban con su propia lanzadera para mandarlos entonces ¿qué va a pasar? como tienen que contratar con el mismo que los lanza pues no pueden lanzarlos y han atrasado el lanzamiento de muchas otras compañías dos, tres, cinco veces luego no pueden subir y no pueden tener la competencia porque ellos mismos son los que tienen las lanzaderas entonces puede tenerlo pero tiene esa implicación de lo que está ocurriendo actualmente ¿qué viene ocurriendo? que en paralelo se han construido y ahí han aparecido otras lanzaderas de cohetes y lo que espera uno que tienen recursos por ejemplo Kuiper que es el proyecto de Amazon es que tiene también suficientes recursos y empezaron un poco después que se pueda finalmente hacer lanzamiento de los satélites porque no han podido porque empezaron más tarde y porque no tenían con quien lanzarlo han anunciado que ya tienen eso resuelto y van a empezar a lanzar el tema es el que llega primero pega más fuerte y adicionalmente ustedes han escuchado las noticias ganó Donald Trump ven la alianza que hay con Elon entonces sabemos que van a pasar otras cosas un poco más complejas entonces cuando va a llegar la competencia va a tomar algo de tiempo no la vamos a ver antes de dos años más o menos va a ser un tema un poco complejo en cuanto a la pregunta yo no quiero hablar de esta pregunta dos y no puedo yo cuando firme yo tengo que responder y no puedo hablar respecto a ningún país sería un poco complejo y en contra de lo que yo tengo firmado pero yo puedo hablar de manera general sin hablar de países eso sí lo puedo hacer ¿qué es lo que no ve la experiencia satelital? inclusive estuvimos con Marta en un curso en Luxemburgo de satélites hace algunos años y hablamos algunas cosas al respecto que han venido relacionando pero al final es la situación en la que muchos de los gobiernos que eran operadores de satelitales tomaron la decisión de entregar eso a expertos en satélites no que los países directamente sean los que operen eso está desde hace ya muchos años ha cambiado inclusive muchos de los que tienen satélites están en problemas veamos a SAT Argentina no tienen cómo ocupar esto vean los de Bolivia podemos sacar listado a todos exactamente lo que ha pasado entonces efectivamente pensar en uno que sea sin indicar nombres de ningún gobierno pues va a tener esas implicaciones y o que no se ocupa la totalidad o que no son expertos y estas inversiones de 500 600 millones de dólares más los riesgos que contiene yo creo que tenemos prioridades o los países tienen prioridades un poco más importantes antes de gastar los recursos en eso no es tan lleno de países pero genérica entonces creo que esto generó más entonces vamos con Marta y luego va algo muy corto sobre las constelaciones de satélites de órbita baja y de nuevo esto lo veo pues viendo muchos países mientras que hay países donde ciertos actores que ya están establecidos con otras tecnologías se oponen fervientemente pues aparte de los geo claramente los que no tienen ningún negocio en los geo hay también países donde otros actores ciertos operadores móviles se oponen fervientemente y por ejemplo como un caso en Kenia Safari Com tiene el 80% del mercado y al principio pues como que ajá y ahora están pero mucho comprometidos en todos sus bocas y con el gobierno en contra de eso pero uno ve en contraparte los países donde este tipo de constelaciones han hecho acuerdos comerciales con los operadores móviles y es muy interesante porque ahí ya se vuelve claramente lo que dice Oscar no es un tema de tecnología es un tema de mercado entonces dependiendo de quienes sean los socios hay países por ejemplo donde operadores que están dando servicios aquí en Colombia celular en otros países han hecho convenios con este tipo de constelaciones y entonces lo muestran como estamos extendiendo nuestra cobertura a zonas apartadas estamos ampliando el acceso y en otros países lo dicen es como es una competencia leal es una tecnología llegando a afectar nuestro negocio lo pongo porque realmente uno y ahí va de nuevo carácter técnico y la importancia de la experticia hay que mirar eso en retrospectiva y decir bueno quienes están beneficiando aquí comercialmente y el entero pregunta de Sol Marina así a veces los anuncios públicos generan ahí como mucho revuelo y por supuesto que el que está interesado quiere que eso se haga rápido pero se ha estado haciendo un análisis técnico que todavía no se ha concluido realmente hoy en día estamos hablando no simplemente de una opción como la que menciona Oscar que comprar un satélite pues definitivamente sería muy costoso pero hay alternativas y a qué me refiero hoy en día el MINTIC tiene una serie de proyectos que fundamentan la conectividad en capacidad satelital el Ministerio de Educación contrata otro tanto el Ministerio de Defensa contrata otro tanto y cada cual paga realmente unas sumas importantes si uno agrega toda esa demanda llega a ser significativa y existen oportunidades de reducir el valor de esa conectividad los cálculos preliminares muestran una reducción del orden de 4 o 5 veces con respecto a lo que se paga no se trata de comprar un satélite completo pero hoy en día los operadores de satélite ofrecen alternativas como por ejemplo compartir la carga útil de un satélite es decir si hay 300 gigabps de capacidad en un satélite digamos que un gobierno que adquiera 30 gigabps y obtenga digamos las ventajas de hacer una negociación mayorista por ponerlo de alguna manera también existe la posibilidad de simplemente hacer una compra mayorista de capacidad en lugar de que cada una entidad de estado esté comprando un pedacito nos pongamos todos de acuerdo y lo hagamos pero existen también otras opciones hoy en día son los satélites pequeños esos satélites muy costosos hoy en día hay varias empresas como Astranis hay otra empresa creo que es finlandesa ¿cómo? algunos inclusive queos también pero un satélite es de mucha menor capacidad con respecto a lo que tradicionalmente se ha hecho en este mercado tal vez también con una vida útil más corta que inclusive el que tenga una vida útil más corta puede ser hasta una ventaja porque esta es una industria que ha cambiado muy rápido en los últimos años el Starlink y que vamos a esperar digamos si Kiper empieza a operar el año entrante que todo eso ha llevado también a que los precios bajen entonces hay presión también sobre ese mercado de los geos pero es decir al final surgen esas oportunidades no lo veamos simplemente pensando en como si fuéramos a adquirir un satélite o el proyecto consistiera en adquirir un satélite como estamos hablando hace 14 años 2010 10 recuerdo el proyecto sino frente a otras alternativas que hoy en día se están dando en ese mercado y que eventualmente pudieran llegar a generar un beneficio económico con respecto a lo que estemos pagando pero hay opciones por estudiar hay un de hecho hay una consultoría en curso esperamos durante el primer trimestre del año entrante tener más información de tipo técnico sobre las distintas alternativas solo como para que no quede en el aire que simplemente pudiera resultar muy costoso y no pensemos en lo que siempre se ha planteado cada vez que surge este proyecto sino que existen otras opciones que eventualmente pueden ser beneficiosas para el país creo que como vamos muy corrido de tiempo no vamos con más preguntas pero muchas gracias a los cuatro por acompañarnos creo que fue un barrido bastante interesante la labor que se ha hecho por parte de la agencia y pues obviamente esperamos lo que viene y pues todos los temas asociados ya con el tema de compartición en temas de espectro entonces muchas gracias